¡Hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, espero que estéis súper bien, por aquí me tenéis de nuevo con un nuevo vídeo. Y hoy os traigo vídeos de productos terminados. El último lo subí el 1 de noviembre, pero estaba grabado a principio de octubre, o sea, que a partir de ahí ya empecé a echar cosas en la bolsa, así que aquí están los terminados de como 3 semanas más o menos de octubre, todo noviembre y ya está, porque hoy estamos a día 2 de diciembre, ¿vale? Aunque esto a lo mejor lo subiría a mediados de mes, pero bueno, cae más o menos como de mes y medio aquí acumulado. Creo que esta vez hay menos cosas que en meses anteriores, pero bueno, tampoco quería dejar pasar más tiempo porque luego estos vídeos se hacen eternos, así que no me voy a enrollar, vamos a ir con los productos terminados por categorías como siempre y os voy contando qué me han parecido, si repetiré o no con ellos. Bueno, voy a empezar por pelo que como siempre es de lo que menos hay, la verdad es que yo no entiendo cómo me cuesta tanto gastar productos capilares cuando me lavo el pelo día sí, día no, no sé si es que utilizo muy poca cantidad de productos, pero bueno. Me propuse en el proyecto gastar tanto el shampoo como la mascarilla de la línea de sandía de Fructis y he conseguido gastar los dos. El shampoo está totalmente gastado, la mascarilla me quedará como un uso que la gastaré hoy, no porque no me tengo que lavar el pelo, pues mañana, pero vamos, que está ya, ya os digo, para un uso y escasita. Es una línea que me ha encantado, me flipa cómo huele, pero es que además me gusta mucho también cómo me deja el pelo. El shampoo considero que me lo limpia bastante bien, que me lo deja bastante suelto, con bastante brillo, y la mascarilla me ayuda a desenredar, no me apelmaza el pelo, no me lo engrasa. No es que note una hidratación que digas, ¡guau, es una pasada, me ha reparado el pelo! No es una cosa súper excesiva, pero sí que me noto un poquito de hidratación, me ayuda a que el pelo esté más suavito, a que se desenrede mejor y demás, y ya os digo, el shampoo me ha encantado y el olor es una maravilla. Esto dan ganas de comérselo, de verdad, es una delicia como huele. Así que bueno, sí, me encantan y sí repetiré con ellos, de hecho ya tengo reposición. Y otro producto que he gastado ya ha sido esta mascarilla con color, de la línea Color Corp de Mercadona, Reviva, en el tono cobre, la viste en un haul, y bueno, pues ahí podéis ver que no hay nada ya, ¿vale? Me la puse, sí que es verdad que lo que son las puntas, que las tengo decoloradas, se me quedaron un poquito anaranjadas, en la parte de raíz y medio prácticamente no se me notaba nada. A lo mejor al sol se veía un reflejo un poquito más cobre, pero era una cosa muy muy discreta, y las puntas pues sí estaban un poquito más cálidas, y de hecho sí que se han quedado un poquito más cálidas, pero no, en mi pelo prácticamente no se ha notado nada, la utilicé con el pelo seco, y la dejé actuar creo que casi media hora para que fuera más intensa la pigmentación, digamos, pero aún así prácticamente no se ha apreciado, así que no voy a repetir con ella. Por cierto, me he dejado aquí el labial para enseñaros el labial que llevo hoy, porque muchas veces me preguntáis si me olvidé ponerlo en la cajita de info, y si lo dejáis en el comentario y me lo ponéis dentro de un mes, yo no me acuerdo qué labial llevaba hoy. Así que os lo voy a intentar decir de viva vos en los vídeos, y hoy llevo este de Wet n Wild, de la línea Liquid Cutsuit, el tono 926, ¿vale? Ese es el que llevo, y los pendientes, si me preguntáis, son de Aliexpress, que de eso sí voy a intentar dejaros el enlace en la cajita de información. Ahora ya sí, voy a seguir con los productos terminados ahora de cuerpo. Bueno, pues de cuerpo veo que he gastado bastantes cositas, al final no son tan pocas, y bueno, en primer lugar empiezo por este gel de aquí, de la línea Dermo Aloe Vera de Deli Plus, contiene 750ml, el precio... un euro y poco, un euro veinte o algo así, y este lo compré porque se lo vi a pintabanos, hablo muy bien de él, lo compré, y en el vídeo en el que lo he enseñado os decía que a mí tampoco me llamaba mucho la atención el olor, pero al final me ha encantado, me ha terminado conquistando. Y es que es un olor muy fresquito, muy típico, muy a baño de toda la vida, no sé, a mí me recuerda como a los baños de mi abuela y demás, ¿vale? Olores así como muy clásicos, a limpio y a estar. Me gusta más para el verano porque es un olor que considero bastante fresquito, y sí que repetiré con él, tanto lo he utilizado para el cuerpo como para las manos, que también me gusta mucho. Nos dice que es para piel normal y cabello, yo para el pelo no lo he utilizado nunca, solamente lo he utilizado como gel corporal, y sí podría ser que repita con él más adelante. Luego, otro que he gastado es el gel esfoliante, que este, bueno, es también de Mercadona, lo visteis también en el Project Pan. Lleva kiwi y la verdad es que huele súper, súper bien, huele a frutado, a melocotón que también lleva, y la verdad me gusta un montón. Dentro de los geles de Mercadona no es el más barato, pero vamos, que aún así está muy bien de precio. Dos euros puede ser, que cueste más o menos, contiene 500 mililitros, y bueno, es un esfoliante bastante suave, yo lo he utilizado como un gel corporal, no como un esfoliante propiamente dicho, pero sí que es verdad que tampoco me gusta utilizarlo todos los días, porque es un poquito más agresivo que un gel convencional, ¿vale? Entonces normalmente lo he usado un día sí, un día no, Dani lo ha utilizado muchísimo, nos ha gustado, podríamos repetir porque la verdad que nos ha gustado. Lo que pasa que al igual que el otro, el olor lo veo bastante veraniego, así que supongo que repetiré más de cara al verano, pero seguramente lo reponga en algún momento. Bueno, he gastado el gel íntimo de Bavaria, el de Rosa Mosqueta, viste en el haul que ya he repuesto esta vez con el de Almendras, me gusta un montón, yo antes siempre compraba el de Mercadona y ya no lo he enseñado nunca, porque tampoco quería ser repetitiva, pero bueno, he cambiado de marca, este me está yendo genial, me gusta mucho también pues con el dosificador y demás, el precio 1,50€ en Primor, y a mí me encanta y repito. También de Bavaria he gastado este spray hidroalcohólico para las manos, este contiene, no lo veo, 100ml, el precio creo que fue de 1,50€, lo tenéis en un montón de sitios y bueno, este lo compré porque una amiga mía lo llevaba, un día que lo tenía en el bolso nos echó a todas y me encantó, tiene un valor bastante dulzón, ay mira, caí de una gota, que a mí la verdad me he terminado empalagando igual un poco, pero huele muy bien y la verdad es que no notas que reseque mucho las manos, el formato spray me parece muy cómodo, no se te quedan las manos pringosas y bueno, higienizante de manos al final tenemos que utilizar todos, así que bueno, a mí me parece más cómodo el formato spray que la textura gel y sí, puede ser que repita, pero ahora mismo tengo otros también que tengo que gastar, tampoco es una cosa, ¿sabes? No deja de ser un hidroalcohólico, pero bueno. Y ahora paso a las cremas, que si visteis el Project Pan, me propuse una salvajada de cremas corporales, me dijiste que me había ido la olla, que era imposible que gastara todas esas cremas y tengo que decir que de todas las que me propuse, creo que me quedan tres, una grande y dos mini tallas, o sea que yo creo que si consigo gastar la grande, lo consigo seguro porque las mini tallas duran muy poquito. Y he gastado cuatro. Una de las que he gastado, que si era en tamaño un poquito más grande, es esta de Dermacol, de la línea de Uva y Lima. Esta me la mandaron desde la marca, es el segundo bote que tengo porque anteriormente también me la habían enviado desde Primor, hace unos años. Y a ver, es una línea que me gusta mucho como huele, porque tiene un olor así, fresquito, que la verdad me parece muy agradable, pero lo que es la textura no me convence porque es como muy líquida y no se termina de absorber. Es de este tipo de cremas que va extendiendo y se va yendo de un lado hacia otro y como que la piel no termina de absorberla, entonces me parece un poco engurro. Me gusta el olor, pero nada más, la hidratación tampoco es excesiva y ya os digo que la textura pues tampoco es que me termine de convencer, así que no voy a repetir. Luego he gastado esta mini talla de Nivea, de la línea Body Meal Nutritivo. Bueno, este me ha encantado. Se podría decir que es como la Nivea del tarro azul de toda la vida, de hecho es el mismo olor, el olor típico de Nivea, pero la textura es un poquito más ligera, ¿vale? Bastante más ligera que la otra, aunque sigue siendo una textura densa y sigue siendo una crema espesa y un poquito untuosa, pero no es la textura de la del tarro azul que es manteca, ¿vale? Esta sí que es verdad que es hidratante, es espesa, no es una crema fluida para nada, pero es un poquito más ligera o bastante más ligera que la otra que es para mí demasiado densa. Así que sí que me ha gustado porque he notado muchísima hidratación, el olor me gusta mucho y podría repetir, la verdad es que sí, me ha gustado. Luego he gastado esta otra de la marca Cera B, que esta, bueno, pues es la crema hidratante, yo ya había tenido el tarro anteriormente en tamaño grande y esto es una minita ya de 50 mililitros. Os lo comenté en el Project Pan que sé que muchas la utilizáis para el rostro, yo la utilizo para el cuerpo porque para el rostro me parece un poquito, no grasa, pero un poquito pesada quizá, a ver, los componentes al final, yo qué sé, no es una crema específica para rostro, al menos no para pieles mixtas grasas, está pensado para pieles muy secas y prefiero utilizarla para el cuerpo. Así que nada, para el cuerpo me encanta, sí que es verdad que es muy nutritiva, muy calmante, tiene un olor también rico, así a cremita, pero suave. Y sí, podría repetir con ella, la marca Cera B, la verdad es que tiene buenísima fama, tengo ganas de probar mucho más productos de esta firma y con la crema corporal la verdad es que estoy contenta, no me importaría repetir y de precio está bastante bien, a pesar de ser un producto de farmacia y demás, son precios bastante económicos, bastante razonables. Y luego ha estado esta manteca de la línea de rosas de The Body Shop, que, a ver, os digo una cosa, sé que hay muchísima gente a la que no le gusta el olor a la rosa y cuando salió esta crema, vi a mucha gente decir, a mí no me gusta el olor a la rosa, pero este me gusta. Entonces yo pensé, bueno, pues a mí que ya de entrada el olor a la rosa me gusta, me va a encantar. A mí no me gusta, a mí no me parece que huela a rosas como tal, es un olor a flores, un perfume como muy, muy intenso, pero a mí de verdad que no me parece que las rosas huelan así, es que no, o sea, a mí esto no me parece que sea rosa, a mí me parece que huele a perfume, que me da un poco como de tos y todo, me parece que huele como a perfume muy, muy cargado, ¿vale? Entonces, no me ha gustado. La textura de esta era un poco más ligera que otras mantecas que he tenido de The Body Shop, me ha gustado un poquito más, pero el olor no me ha gustado nada, así que yo con esta fragancia no repetiría, probaría o repetiría con otros olores, pero no con el de rosa, pero ni la manteca, ni el gel, ni nada, es que no me ha gustado el olor. Luego, hemos terminado, que realmente este lo podría haber enseñado en el Project Pan anterior, porque no es que en estos meses lo hayamos utilizado, pero bueno, quedaba un culito y Dani lo estaba ahí reguardando y tal, y digo, mira, esto se va de la basura, es un After Sun de la marca Arganur, ya os digo, queda muy, muy poquito, esto lo empezamos a utilizar el verano pasa, o sea, no este 2021, sino en el verano de 2020, siguió quedando, este año Dani lo ha seguido utilizando, pero es que es una crema que no se absorbe nunca, tampoco es súper exceso y es que no se gasta, parece que se reproduce por las noches. Además, es el típico bote que lo tengo ahí como en la estantería del año, cada vez que cogía algo se me caía el bote, no sé, parecía que tenía vida, de verdad, que lo tiro ya, que no puedo más con él, mira, se ha roto el tampón de las veces que se me ha caído, huele así como mentolado, y la verdad que era muy hidratante, muy fresquito y tal como After Sun, pero a mí me parecía muy denso lo que es la textura, así que no repetiría con él. Y también de cuerpo he gastado este perfume de Perfumare, que bueno, a lo mejor no lo sabéis, por Instagram sí que lo he comentado alguna vez, pero mis perfumes favoritos de equivalencia son los de Perfumare, los descubrí por una colaboración, y a partir de ahí, o sea, los compramos muchísimo en casa, mis padres siempre me hacen que le haga pedido de sus dos perfumes favoritos en esta web, siempre ya aprovecho para comprar un tercero, o para mí, o para Dani, o para mi hermana, es una web en la que somos súper asiduos a comprar, cada día se mejoran, el envío cada día es más rápido, yo qué sé, que la marca a mí me encanta, entonces yo cuando tengo que comprar un perfume de equivalencia, me voy a perfumare. Este en concreto, el número 53, es equivalencia de Light Blue de Dolce & Gabbana, me ha encantado para el verano, me lo he terminado de beber en octubre, como os digo, porque me quedaba ya un culito, y como aquí ha hecho calor hasta mediados de noviembre, ha estado haciendo calor, pues nada, lo he estado utilizando como perfume de verano, me encanta, muy conseguido, huele de verdad genial, y es que la duración es impresionante, mi madre utiliza siempre el 1044, que es imitación de Armani, para el día de la madre decidimos comprarle el original de Armani, porque bueno, tuviera un perfume un poco más especial, bueno, pues teniendo los dos, me ha dicho que no nota ninguna diferencia entre uno y otro, ni en olor, ni en duración, así que por 13€ o así que cuesta el bote grande, porque este es un bote pequeñito de un pack que me vino con varios, pero el bote grande tiene un precio de 17,90€, pero muchas veces hay ofertas y demás, y se quedan mucho más rebajados, nosotros siempre lo compramos con descuento, y ya os digo, van genial. Voy a pasar a faciales, que hay también algunas cosillas, bueno, en primer lugar, mi producto favoritísimo, que esto lo voy a ver ya en todos los vídeos de productos terminados, pues uno sí, uno no, porque la verdad es que cunde bastante, pero lo veis siempre, y es el desmaquillante bifásico de Iberrocher, este contiene 200ml, es el bote grande, y el precio pues ronda unos 8€, igualmente Iberrocher siempre tiene ofertas, siempre hay descuento, entonces creo que a 8€ no lo he comprado nunca, siempre lo he pillado con algún descuento, y me ha salido a 6 y pico, y además me han hecho algún otro regalo extra, así que genial, me encanta, yo tengo los ojos muy muy delicados, siempre me estaban llorando, se me irritaban con nada, y desde que descubrí este desmaquillante, mis ojos han cambiado, no se me ponen malos nunca, o sea, maravilloso, así que no me puede faltar, sé que no es el más económico del mundo, pero yo lo pago besado. Bueno, luego he gastado este gel limpiador de Revuel, de este tenéis un post específico en Instagram, porque me pareció digno de mencionar, porque me ha gustado mucho, es un gel limpiador que cuesta nada más que 1€ con 99, 350ml, me encanta el formato con el pan, yo lo tenía en la ducha, y limpia súper bien la piel, sin irritarla, sin resecarla, tiene un valor súper rico como a pomelo o algo así, es con extracto de cítrico, y huele a frutado, pero súper rico, me recuerda mucho a uno que tenía Garnier, que era también con el packaging naranja, y sí que repetiré seguro, porque me ha encantado. Y bueno, antes de pasar a facial, les voy a enseñar una cosita random, que es este ambientador de la línea Vintage Home, estos ambientadores los descubrí en estas vacaciones, porque los tenían en el apartamento al que fuimos, y me fliparon, la línea limpio es mi favorito, pero bueno, vi es también de la línea Olympic, que es una imitación a la Olimpia de Paco Rabanne, y huele la verdad que clavado. Me ha gustado mucho, pero creo que el olor del limpio es más intenso, y se expande mejor en la estancia en la que se ponga, así que con este olor no creo que repita, prefiero el de la línea de limpio y ya está. Ahora ya sí voy a pasar a faciales, en primer lugar he gastado el gel de maquillante de ojos de Deli Plus, este contiene 175 mililitros, me costó 1,65€, y lo he tenido en la ducha, pues para desmaquillarme en la ducha, y luego ya hacerme la limpieza también en la ducha con algún gel que tenía. Me ha gustado mucho porque para lo económico que es, me desmaquilla bastante bien los ojos, es verdad que si llevo sombra muy intensa, o una máscara waterproof, o lo que sea, tiene que ser con este, y además si me voy a desmaquillar fuera de la ducha, este es el que utilizo, pero si me voy a desmaquillar en la ducha, porque me meta con un poquito de eyeliner, o lo que sea, pues este me va súper bien, porque es verdad que también me derrite bastante bien el maquillaje, con el agua calentita y demás, y tampoco me lo irrita, es verdad que es mucho más efectivo el de Iberochel, pero aunque este por lo que cuesta, también me ha hecho bastante bien el apaño. Repetir de momento no, porque tengo algunos aceites que quiero gastar, que la verdad es que los aceites de maquillantes me están aficionando un montón, pero tampoco descartaría repetir en algún momento, porque está muy bien y además de precio genial. Luego he gastado el contorno de ojos de la marca Transparent Lab, este me llamaba mucho la atención, porque lleva ni a fin amiga, digo, a lo mejor me aclara un poquito lo que es el color de la ojera, que se supone que está pensado para eso, y a ver, me ha gustado porque es un contorno muy hidratante, va con el sistema de gotero, y la verdad que me ha funcionado bastante bien, pero tampoco he notado nada en cuanto a lo que es el color de la ojera, la verdad, un contorno hidratante sin más, no creo que repita de momento, tengo otros contornos por ahí que quiero probar, otros muchos que quiero probar y no tengo, entonces bueno, no tengo tampoco intención de reponerlo. Luego he gastado la mascarilla purificante de Verandeverse, es la primera mascarilla que gasto del Project Pant, tengo un montón que gastar, ya lo sabéis, pero bueno, veremos si lo consigo en diciembre, y bueno, esta le quedaba un poquillo ya en la pared, pero ya no he querido rebañarla más, me gusta mucho porque es verdad que deja la piel muy limpia, si tiene la piel un poquito con más grasa, granito, lo que sea, lo seca bastante bien, lo que pasa es que dura muy poco tiempo abierta, creo que dura abierta 6 meses, creo recordar, pues eso igual me lo he inventado, no sé por qué yo he dicho eso. El caso de Canser Cosmética Natural no tiene una fecha de caducidad como muy extensa, y a mí, pues al que tengo tantas mascarillas, eso me fastidia un poco, porque no me da tiempo a gastarlas todas a ese ritmo que nos pide, así que no creo que repita. Luego he gastado esta cajita de Skin Island, de parches para los granitos, esto es que no tengo ninguna muestra, no haya dejado nada, pero bueno, vienen distintas láminas, y en cada lámina vienen creo que son 10 parches de distintos tamaños para ponerte encima del granito. Es súper eficaz esto, sabéis que he tenido un brote de acné, no tanto como un brote, pero bueno, sí que me han salido algunos granitos así salteados, a causa de una base que vais a ver ahora, así que bueno, me ha venido muy bien, la verdad es que me ha ayudado un montón, esta marca barata creo que no era, porque esta me la enviaron, pero esto no es barato, pero funciona, la verdad que funciona bastante bien, creo que se vende en Amazon. Y luego he gastado este, bueno, un gel limpiador de arcilla de Jolica Jolica, venían dos, lo que pasa que bueno, no se lo di a mi hermana, pero bueno, venían dos exactamente iguales en esta huevera, y lo he gastado finalmente para limpiar la brocha, porque empecé a utilizarlo para el rostro, y me dejaba la piel súper tirante, era ese tipo de limpiador, que cuando enjuagas, te dejas la piel así, que parece que te ha hecho un lifting, ¿vale? Entonces para mi gusto, resecaba demasiado, y lo he utilizado para los rostros, que la verdad que la deja impoluta, no arrepentiría con él, porque reseca demasiado. Y ahora ya sí, vamos con el maquillaje, que también hay unas copitas de cosa, la verdad, y esta vez para enseñar. El mes pasado creo que no hubo prácticamente nada, y este mes lo he gastado todo. Esto por la base de maquillaje que os comentaba, que me había sacado algunos granitos, y es esta de Wet n Wild, la Photofocus, os la enseñé en un vídeo de decepciones, pero bueno, por si acaso no habéis visto ese vídeo, pues os la quería enseñar también por aquí, para comentarlo. Está prácticamente gastada, porque no me di cuenta de que era esto lo que me sacaba los granitos, hasta ya prácticamente el final. No voy a arrepentir con ella, le queda un poquito, pero la voy a tirar, de hecho la pasé a este formato, y veis que todavía queda ahí un poco, así que eso lo tiro ya, porque paso de que me salgan granos. Tampoco es una base que me guste especialmente el acabado, me queda oscura, la tenía que aclarar con otra, en fin, un follón. Así que esa se va a la basura ya. Luego, correctores, he gastado el Healthy Mix de Bourjois, este la verdad es que me ha ido bastante bien. Es verdad que yo antiguamente tuve el otro formato, que venía como en un sistema de tubo de plástico, y creo recordar que ese era un poquito menos mate. Tenía un acabado como un poquito más jugoso, y además incluso diría que mayor cobertura que este. Al reformularlo y ponerlo en este formato, se ve que cambiaron, ya os digo, un poco lo que es el producto también, y lo han hecho un poquito menos cubriente, diría yo, y de acabado un poquito más mate. Pero bueno, tampoco es un corrector que reseque en exceso, ni nada, la verdad es que se comporta bastante bien, se trabaja muy bien, se integra muy bien en la piel, porque aplica una cantidad bastante finita, y se integra muy bien. Así que no me importa ya repetir, muchas veces lo ponen en oferta en Amazon, yo este lo compré muy baratito, yo uso el tono 51, que me va bastante bien, y bueno, ahora mismo no voy a repetir, porque tengo muchos correctores que gastar, pero podría repetir en un futuro. Bueno, luego también retiro este iluminador de W7, este lo habéis hecho en un declatering de iluminadores, de hecho hace ya tiempo, pero tampoco lo había enseñado, y bueno, este está también prácticamente gastado, le queda un poquito, pero la textura ya ha cambiado un poco, está como un poquito aceitoso, y bueno, es verdad que era un iluminador que me gustaba un montón, yo creo que esto se sigue vendiendo, si lo veis, de verdad, animaros, porque es súper bonito, el tono es precioso, el mío era el tono dynamic, y la verdad que es genial, pero bueno, lo tengo desde julio del 2018, y ya no puede más. Luego, he gastado un colorete de NYX, este lo tenía también en el Project Pan, es el Pink de Town, y bueno, este me lo regalaron en una apertura de NYX en Madrid, creo que fue con la apertura de NYX Gran Vía, y bueno, pues muy bien, un colorete así en tono coral y tomate, muy mono, no repetiría tampoco, pero bueno, no ha estado mal. También del Project Pan, he gastado el eyeliner de Essence, el Super Lash, que bueno, este ya os comenté, que a mí los eyeliner de Essence me encantan, pero este en concreto, pues tenía un pincel que no me iba nada bien, está ya roto, perdido, pero bueno, os lo voy a enseñar. No es un pincel de pelo, no sé si ahí se va a apreciar, es como si fuera un fieltro, pero súper flexible, es que de verdad, fatal, 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 cada vez que me hacía el eyeliner con esto, me hacía un churro de trazo, y bueno, al final, por cabezona, me acostumbré a él y tal, pero bueno, no me gusta, y tampoco dentro de los de Essence, no es de los que más me duraban, así que no repetiría. Y he gastado tres máscaras de pestañas, en realidad, gastadas yo creo que al 100% estarían dos, y esta yo creo que se ha secado un poco, ¿vale? Empiezo por esta, de Bourjois, que es la Volume Glamour Ultra Black, esta me la mandaron en una colaboración con una perfumería, hace ya un tiempo, y yo la dejé cerradita y demás, y la abrí hace poco. Cuando la abrí, la verdad es que bastante bien, me alargó bastante la pestaña, le dio volumen, pero noté que sacaba como poco producto lo que es el gupillón, ¿vale? Como que se impregnaba poco, y ya como que poco a poco, cada vez a peor. Entonces yo no sé si es que la máscara estaba un poco seca, porque es verdad que la he dejado bastante tiempo en el cajón. Si es que esta fórmula es un poquito seca, no lo sé, ¿vale? No sé si es un poco culpa de la fórmula, o es culpa mía de que tiene bastante tiempo, más el que llevará en la perfumería, que a lo mejor también ellos la tenían desde hacía tiempo, no lo sé. El caso es que huele incluso un poco como rancio. Así que nada, esta se va a la basura, la he utilizado, pero está un poquito seca, y no me merece la pena seguir ya aprovechándola más. Y luego he gastado una de Evelyn, y una de Millo. La de Evelyn es la Volume Celebrities, que es la máscara de pestañas favoritísima de Cris Belleza, y a mí la verdad es que me gusta, pero no me gusta tanto como a ella, ¿vale? Yo tengo otras máscaras que me gustan más. Y es que, bueno, para mí el gupillón es un poco engorro, porque si es de silicones, tiene una forma muy chula y demás, pero el cepillo tiene como una flexibilidad, que hace que yo no tenga como mucho control sobre el gupillón, ¿vale? Entonces me gusta porque es verdad que alarga muy bien la pestaña, la define, no la pelmaza ni nada, pero a ver, la deja con cuerpo, y la deja un poquito gruesa, pero no termino yo de trabajar la pestaña lo suficientemente bien con este gupillón, como con otras, ¿vale? Así que, bueno, me ha gustado, pero yo no creo que repita, ¿vale? Me ha gustado, pero sin más. Y luego he gastado esta de Millo, la Girl Boss, que esta la visteis en un vídeo de primeras impresiones, puede ser en un maquillaje específico de vivo de Instagram, algo de eso, yo sé que la he probado en cámara, y bueno, esta tiene un gupillón bastante gordote, como de reloj de arena, y la verdad es que daba bastante volumen y bastante espesor a la pestaña, pero tampoco la pelmazaba, la verdad es que se comportaba bastante bien. A mí me gustan más las máscaras, que dejan la pestaña más finita y más alargada, como mucho más abierta, ¿vale? El rollo más mariposa, y esta verdad que se centra más en el volumen, entonces no es mi máscara de pestañas favorita, pero reconozco que está muy bien, ¿vale? Es una muy buena máscara, es muy económica, lo que pasa es que no es el acabado que a mí más me gusta, a mí me gustan más las máscaras, que se centran más en definir y directamente peinar y alargar la pestaña. Y ya está, hasta aquí el vídeo de hoy, estos son todos los productos que he terminado, al final no eran tan pocos, no lo he contado, pero calculo que aquí hay más de 30 productos, creo yo. Nada, espero que os haya gustado el vídeo, si es así, ya sabéis, dale manita arriba, si seguimos por el canal y no estáis suscritos, os invito a que lo veáis por aquí abajo, donde dice suscribirse y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo, os mando un beso enorme. ¡Hasta luego!